Para nuestros amigos de Viva México Tradicional Ausente de mi estarás, pero no de mi memoria, pero no de mi memoria, ausente de mi estarás Decapacito y veloz, eres para mí la gloria, eres para mí la gloria, ausente te quiero más Si estoy dormido y despierto, me siento en la cama y lloro, me siento en la cama y lloro Si estoy dormido y despierto, me siento en la cama y lloro, me siento en la cama y lloro Si estoy dormido y despierto, es que soña que había muerto, esa joven que yo adoro Ojalá y que no sea cierto Estrellita reluciente de la nube colorada, de la nube colorada Estrellita reluciente, estrellita reluciente, de la nube colorada, de la nube colorada Estrellita reluciente, si tienes amor pendiente, pronto de la heredidad Ya vino el que estaba ausente, y este no consiente nada Cuando este sueño se acabe, morirá este corazón y morirá este corazón Cuando este sueño se acabe, morirá este corazón Cuando este sueño se acabe, morirá este corazón Cuando este sueño se acabe, vida mía serás culpable Si falleces sin razón, ya que tú tienes la clave y el remedio a esta pasión ¡Va! 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 ¡Va!